¡Suscríbete al canal! Hola Dani, sí, totalmente, ellos mejor dicho se volvieron parte de nosotros todo el tiempo, para nosotros es una excelente mascota. ¿Cómo ha sido compartir la vida con una mascota, más bien con Cenizo el Conejo y cómo se llama el que tiene Manuel? Billy, se llama Billy. Bueno, con Cenizo, pues ya hemos compartido dos años y medio con Cenizo y la verdad, súper, 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 porque no pensamos que tener un conejo como mascota iba a ser como de agrado. ¿Cierto? Yo creo que cuando uno decide convertir la vida con un animal no convencional, luego dice y se va encontrando en el camino, ¿qué come? ¿dónde lo encuentro? ¿Por qué conseguir concentrado para los perros o para los gatos o el alimento VAR o las diferentes opciones que encontramos en el mercado? Es muy fácil, pero para estos animalitos que ahora yo creo que es algo muy nuevo, aunque toda la vida hemos tenido conejos, no nos hemos preguntado realmente cuáles son sus necesidades. De ahí que nace entonces Orejitas Exóticas y que encontramos infinidad de productos que llegan para hacer que la dieta nutricional sea balanceada, para cumplir como con las garantías o más bien con esas necesidades básicas que tienen en este caso esta mascota, que no es convencional, que no es del común, pero que al final al cabo es mascota. Sí, cuando empezamos con Cenizo, pues como muchos hacen también, que solamente pensamos que los conejos solamente puede ser agua y zanahoria, totalmente falso. Entonces, de ahí empezamos como a investigar, a leer mucho, a preguntarle también a expertos sobre el tema de conejos en cuanto a la alimentación. Entonces yo dije, bueno, acá en Colombia no se consigue o no es tan fácil conseguir alimento para este tipo de mascotas, accesorios. Entonces, ahí mismo dijimos, no, vamos a hacer algo con el tema de ellos y creció, pues nació Orejitas Exóticas. Yo te voy a contar mi experiencia personal y yo creo que tengo que contarla porque como antioqueños, a muchos que yo soy de Puebla, soy de Fredonia, y a muchos nos pasó, yo tuve un conejo, el cual me lo dieron y lo amaba, como éramos de Puebla, mi abuela me mandaba todas las tardes después del colegio a buscar, no sé quiénes sean de Puebla, mejor entender, batatilla, que eran unas hojas para darle al cuello, como corazoncitos. Entonces mi abuela todos los días me mandaba a buscar batatilla y me decía, vaya, búsquenle la comida del conejo y la dieta del conejo era batatilla, era repollo, zanahoria. ¿Qué pasa con esa alimentación? Mi conejo era, no era gordo, él era obeso, él era muy gordo, porque además nosotros era, no, pobre conejo tiene hambre, dele comida, dele comida, dele comida. Y pues también está la opción del concentrado, del concentrado común que encontrábamos, no sé, en las agropecuarias, en mi caso de Fredonia, quienes vivían en Medellín, en Medellín, pero yo creo que no teníamos esa conciencia de este montón de productos que vemos aquí y veo una diferencia muy grande. ¿Cuánto tiene Cenizo? Cenizo tiene dos años y medio. Dos años. Mi conejo a los seis meses estaba el triple de gordo a Cenizo. Sí, eso suele pasar, pero es todo la alimentación. Que, por ejemplo, el repollo es un alimento que no se les debe dar, por lo que causa muchos gases. Dios mío. O sea, dice una bomba de gas. Ajá, sí, total. Entonces, con ellos el tema de los vegetales, también hay que tener mucho cuidado, porque hay unos vegetales que no pueden consumir. Por ejemplo, la lechuga, o sea, pueden consumir cualquier tipo de lechuga, porque hay mucha variedad, pero la lechuga iceberg, esa no se debe consumir. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ellos. La zanahoria, porque muchos dicen, no, es que le doy zanahoria todo el tiempo. Y no, le está haciendo un daño grandísimo, porque la zanahoria, igual que las frutas, contiene mucha azúcar. ¿Quién se lo iba a imaginar? Ajá, entonces, la dieta del conejo. ¿En qué consiste? La dieta del conejo, el 80% es heno. ¿Y no cualquier heno? Porque hay henos como específicos para algunos animales. Bueno, acá en Colombia, acá en Colombia, hay un buen heno. Tenemos el heno pangola y el heno angletón. Este es un heno pangola. Hay heno muy bueno también, pero acá en Colombia no se consigue lastimosamente, que es el heno timothy. Tiene más propiedades, pero acá no se consigue. Entonces, es muy difícil. Entonces, ¿en qué se pensó también con orejitas exóticas? Bueno, si en Colombia nace un buen heno, ¿por qué no vendemos el buen heno que tenemos nosotros acá en el país? Lo mismo también con los cubitos de alfalfa. La alfalfa contiene mucho calcio y es un alimento que lo deben de consumir los conejos en gran cantidad, hasta los seis meses de edad. La alfalfa también es un tipo de hierba, pero ahí está prensada. Entonces, queda como un cubito duro para que pueda también desgazar los dientecitos. La alfalfa, hasta los seis meses de edad, los conejitos deben de consumirla. Puede ser un cubito día por medio. Ya después de los seis meses hay que bajarle un poquito a la alfalfa. O sea, como los rascadores que tenemos para las mascotas. Sí, claro, puede también. Bueno, y tenemos entonces que a pesar de que vemos que los conejos son muy tranquilos, son también animales que necesitan deporte. Y vamos entonces aquí a diferentes tipos de juegos para hacer los conejos. Eso es muy importante. Los conejitos también llegan a estresarse mucho. Entonces, en cuanto al estrés, tenemos los diferentes juguetes. Pero mucho cuidado con los juguetes también que le damos a nuestros conejos, porque a ellos les gusta roer. Entonces, no toda la madera se puede roer. Hay madera tóxica. Digamos, por ejemplo, el eucalipto. El eucalipto es una madera tóxica y mucha gente también le da palitos de eucalipto a los conejitos. Entonces, la idea es investigar sobre qué tipo de madera le podemos dar a nuestros conejos. Por ejemplo, palitos frutales para que ellos puedan roer, para que puedan desgazar los dientecitos. Estos jugueticos que nosotros sacamos les ayudan mucho al desgaste en tal y es un pino 100% natural. Bueno, Juliana, ¿por aquí qué tenemos? Bueno, ahí tenemos un mix de frutos deshidratados y flores. Eso es un snacks. Ese es como nuestro producto estrella de orejitas exóticas. Huele delicioso. Sí, huele delicioso y sabe a las frutas deshidratadas. Pero hay que tener mucho cuidado con las fruticas deshidratadas porque contienen mucha azúcar. Entonces, es un snacks que se les da a ellos de vez en cuando, o sea, como para premiarlos. Que si fue a hacer en la bandejita sanitaria, premielo con un pedacito. Que si, por ejemplo, hizo tal truquito, entonces premielo con una florecita. No es alimento diario. Juliana, gracias. Quiero hacerle esta pregunta a Manuel. ¿Cómo es educar un conejo? O sea, ¿realmente va fácilmente a la cajita sanitaria, Manuel? Cuéntanos tú. Ah, Jerónimo, perdón. Jerónimo, cuéntanos, ¿es fácil educarlo? Con el micrófono de la mamá, por favor. Es bastante difícil, es de mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia porque ellos van a estar orinando en cualquier lugar. Y usted con un papelito higiénico vas a limpiar el orín y lo vas a meter en la bandejita sanitaria. Y ellos con el olor del orín van a saber dónde queda, seguían por el olor y ahí ya van a ir aprendiendo. Ay, muchísimas gracias a ustedes como familia, a ustedes por enseñarnos, por compartir. Y bueno, las redes sociales y el teléfono para que los comparten. Bueno, Dani, no, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a Cenizo lo encuentran como Cenizo el Conejo. Y la página de nosotros en Instagram de Orejitas Exóticas es orejitas-exóticas. Ahí nos pueden escribir y el teléfono es 318-613-0079. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Dani.